A todos nos gustan mucho las redes, de hecho hasta comprar ya se hace muy fácil, pero como es natural las estafas están a granel, precisamente así se llama el trabajo de investigación que haremos ahora. Ellos tienen mi cédula porque ellos me pidieron la foto de mi cédula para la cuestión del envío del celular, o sea que ellos tienen mi dirección, tienen mi número de cédula, mi foto y todo. A nuestro testigo le han robado su identidad los ciberdelincuentes. Él cayó en sus redes de engaños y amenazas al intentar comprar un celular y a través de WhatsApp le remitió sus datos. Ahora teme lo peor, que con sus datos engañen, atraquen o maten a otras personas, pero sobre todo que lo tengan realmente ya chequeado. Yo puse la querella, fui y la reporté al DICAT, el departamento de robo inteligente, me explicaron que se iban a poner una orden de arretro contra la persona que recibió el dinero y que ella me iba a llamar cuando tuviera la orden. En este año 2017, el Departamento de Investigación y Crímenes de Alta Tecnología, el DICAT, promedia que ha recibido 21 casos de delitos electrónicos mensuales a nivel nacional y entre 10 a 15 de estos son estafas por Internet. El ciberdelito va en crecimiento a la par de cómo crece la delincuencia común. Estamos viendo la incursión de delincuentes tradicionales, de falsificadores, de delincuentes que incurrían en delitos que no necesitaban tecnología. Hoy en día lo vemos detrás de una computadora o utilizando como herramienta algún equipo tecnológico o una fuente de trabajo electrónico, como detrás de una página web, detrás de un portal electrónico, incurriendo en estafar personas. En la última semana recibimos en nuestro programa seis casos de una nueva modalidad que también ha detectado el DICAT, se llama Trilogía del Engaño, que opera haciendo phishing o pescando a compradores y vendedores en portales de comercios electrónicos. Mucho ojo, el anzuelo más utilizado es la compra y venta de celulares inteligentes. Mi hija puso un celular por c*** para venderlo, era un iPhone 6. Lo puso un viernes en la mañana y ya el viernes a eso de las 5 de la tarde le estaban llamando una persona identificada como Rosagna, la llamó para negociar el celular. La citó en la avenida Independencia para que le dieran el aparato a un taxista. Mientras la joven de 19 años esperaba, la estafadora le seguía llamando y le dijo que ya le había depositado el dinero. Al verificarse con el banco, el monto no se había hecho efectivo, pero sí aparecía el depósito. Y ahí es que está el peligro. Si una persona te deposita un dinero, debe verificar que el dinero no se encuentre en tránsito. ¿Qué hacen los delincuentes? Están depositando cheques a las cuentas de las personas para retirar las mercancías. Siempre utiliza un intervalo de tiempo casi en el proceso del banco, en el proceso en el banco que está cerrando. Deposita casi siempre en el momento del cierre de los bancos, 4 de la tarde, 5 de la tarde, los viernes. El cheque provenía de una cuenta que había sido cerrada desde meses anteriores y estaba a nombre de una persona que ni siquiera se encontraba en el país. El cheque, claro está, no tenía fondos. Nosotros intentamos chequear primero el correo desde donde le enviaron el volante de depósito a mi hija y aparentemente el correo era falso porque no nos permitía enviar, o sea, reenviarle un correo a él. La trilogía del engaño incluye la usurpación de la identidad, por lo que hay que estar cautos en lo que compartimos en las redes sociales y cuando nos adentramos en una relación virtual para realizar transacciones comerciales. El delincuente que dice ser el comprador en ese momento trata de ganarse la confianza del vendedor y le solicita su cédula, le solicita alguna foto en el momento, le solicita información porque dice que no quiere ser estafado. Ya luego, con esta información, el delincuente lo que hace es que vende el mismo producto pero más barato. La nueva modalidad de engaño se suma a los 24 ciberdelitos descritos en la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. La que más preocupa al emergente comercio electrónico es una modalidad que es cada día más común. Las estafas a través de sus portales y webs comerciales que son esos sitios que operan como clasificados digitales. En este país estamos muy adultos en la compra por internet y eso es un comercio electrónico, eso afecta bastante y en lo que sería lo que es el comercio electrónico. Los ciberdelincuentes intentan timar a los ciberconsumidores con estrategias muy viles a través de estos portales comerciales, tales como publicación de diferentes artículos promocionando su venta fraudulenta. Cuidado, siempre dicen que se encuentran en el CIBAO y que harán el envío mediante una agencia de valores. Publicación de alquiler, casas o apartamentos, sin embargo el inmueble no les pertenece. Publicación de ventas de vehículos con el supuesto dueño en el extranjero y hasta publicación de ventas de un vehículo real pero que no es propiedad del vendedor, el estafador. El testimonio que escucharán fue un caso que circuló por WhatsApp y provocó el pánico de los comercios digitales. Resulta que yo estoy vendiendo algunos artículos mediante esa página como hacen miles de personas y me escribe, al número de contacto que dejé, me escribe una persona llamada María. El asunto es que me dice, después que estamos conversando yo estoy casi a punto de darle la dirección que no es ella quien va a venir, que ella va a mandar a un personal que ella está en una villa, en La Romana. Resultó que sí estuvo a punto de ser asaltada en su propia casa según establece debido a la publicación de la venta que hizo en el portal digital. Se salvó porque le resultó sospechoso que una persona de una villa comprara productos usados y además porque envió la foto de un hombre, el supuesto esposo que después resultó que ella pudo identificar como una persona que fue encañonada por la banda una semana antes. Hay una muy buena noticia en este reporte y es que ante estos casos de estafas el DICAT está a punto de comenzar lo que se llama ciberpatrullajes que serán realizados por ciberpolicías dominicanos en portales de comercio electrónico. Vamos a iniciar con los portales más grandes en la República Dominicana. Hemos hecho ya reuniones en este sentido buscando consenso no tan solo técnico sino legal respetando el libre comercio en las redes el libre tránsito en las redes pero con una orientación eficaz para prevenir el delito. Una de estas páginas es Coroto en la cual se publica un promedio de 11.000 anuncios y recibe más de 90.000 visitas al día. Es el primer portal comercial más consultado en el país. La idea es que les estamos ofreciendo y poniendo a su disposición diferentes sitios de puntos de encuentro donde nosotros entendemos que la seguridad va a ser al 100%. Toda esta nueva red de ciberpolicías de parte del DICAT va a requerir la cautela del ciberconsumidor. La población es un poquito tonta cree todo lo que le pasa entonces tenemos ahora un abanico de información estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos no sé en qué cosa en ciertas redes sociales que cada una de ellas te están vendiendo algo. Corotos también cuenta con publicaciones que advierten a sus usuarios sobre los posibles anuncios engañosos y estafas. Además tienen un botón de alerta que permite a los sirves consumidores denunciar de manera inmediata las irregularidades que puedan percibir. Junto a mailboxes, etcétera, un courier unos puntos de encuentro seguro donde la gente va a poder reunirse en sus 16 sucursales de manera mucho más sencilla. Todos de manera preventiva deberíamos intercambiar cuáles son las nuevas modalidades de los ciberdelitos. La familia, los vecinos, compañeros de trabajo debemos comenzar a conocer las huellas de estas artimañas y denunciarlas. Claro, vamos a esperar que la inmediatez de esta plataforma pueda ser contrarrestada a tiempo por los ciberpolicías que el DICAT va a implementar y esperemos que sea ciberrápido. Recomendamos que las familias se reúnan dentro de su seno y realicen reuniones y se informen entre sí de los nuevos delitos que están surgiendo en la sociedad con el uso de la tecnología. y Gracias por ver el video.